Con el propósito de evitar desplazamientos físicos y aglomeraciones desde abril de 2020, el Consejo de Seguridad Vial permite impugnar multas sin necesidad de firma digital por correo electrónico. Esta medida se aplica de manera excepcional a propósito de la pandemia por COVID-19 que afecta al país. Con ello, lo que se busca desde el año anterior es que las personas no hagan filas, se reduzca la visitación a las oficinas y se minimicen las aglomeraciones, algo que ocurría cuando muchas personas sin firma digital no podían apelar una multa por correo electrónico. El correo disponible es recepción-medio-impugnaciones-csv.go.cr, cumpliendo como requisito que la persona firme manualmente el documento que luego puede escanear si no tiene firma digital y adjuntar imagen de la cédula de identidad y señalar una dirección de correo electrónico como único medio para recibir las comunicaciones futuras. Estos documentos deben enumerarse y aportarse como anexos o escanearse en un solo documento. Tomen en cuenta que quienes paguen dentro de los 10 días hábiles posteriores al registro de la multa o a su firmeza tras una apelación no ganada obtienen un descuento del 15% en tanto no sean multas clase A, que son las que tienen un monto actual de unos 327 mil colones. Las personas solo deben impugnar cuando estimen que fueron sancionados de manera injusta, aportando la prueba respectiva. Las multas de tránsito prescriben en siete años con la actual ley de tránsito, por lo que en caso de que el argumento no sea recibo, lo más que logrará hacer el infractor es postergar el pago de la multa, pero para renovar la licencia tendrá que pagarla incluso hasta con intereses en algunos casos. Gracias.